Vamos con el próximo número, lo vamos a dedicar muy especial para los grandes amigos de Skate Radio Para el amigo José, el amigo Omar, el amigo Adolfo que esta noche les acompaña Sí señor, muchas gracias por esa invitación What's up guys, welcome back to the Skate Radio Podcast, episode 16 That's crazy Estamos en el 16, episodio número 16 para toda la raza que nos dan a mí en ahí Like, comment, subscribe Si ustedes es la primera vez que están viendo aquí en la cabina, en nuestro estudio Bienvenidos aquí con la Skate Radio You already know the vibes, I'm here with your co-host Adolfo Hernández And your boy Omar, from the 973 Dirty Jersey, you already know where we at Hey 973? Yeah, 973, that's how we fell in today Man, that's crazy Yo, I'm with your boy, Men's Not Hot Men's Not Hot, say no, your boy is hot as hell bro Simón, aquí your co-host Joe And I'm hot bro I'm gonna take this shit off Yo, I was waiting for the podcast to start Yeah Because I didn't want to have a drink until the podcast started Para que vean que aquí no nos quedamos con C Simón Simón, salud 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 Wait, I think I'm a little dry right here real quick You dry? Yeah, I'm dry You always dry, bro You gotta, then you need a little sip of that Simón Oh wait, I got you Oh, we came back with the Cayman Jack Yeah, to that person that did that question to try the Cayman Jack It's approved Simón Lo probamos Es bueno Yo Cayman If you're watching this Sponsor us El Cayman El Cayman Simón Simón Social medias And you know Just give it a like And if you can comment Thank you for that And just for that I'm gonna take my hat off And so they can see Para que vean No way Que tienes debajo de We bought it for Trump Yeah No Yo, you like Eminem, bro Yo Hey, bro But also Sweaty Nies for getting Nah, it's knee Knee weak Arms are heavy Yeah Yo, but I got something else to say Those that were waiting for the Clas Azul battle Yo, we not playing no more We gonna announce the winner Pretty soon on episode By next week Next week 17 Basically, it won't be an episode We're gonna go live from Instagram Y vamos allá A rifar eso Simón, así para que se dé First place Second and third Simón, así nomás Y ya vas a presentar Jay Barton And we also hired someone That way they go drop it off And then It's like Simón De deliver, no? Yeah But today, yo We got a special guest A very special guest If you guys Wanna Do the honors Yo, we're mixing it up Lo vamos a cambiar un poco I know we got a special guest Simón But before we do that I just wanna get a quick shout out To my boy Lou Oh yeah Lou My boy Saj And Saj Yeah Saj Simón My boy Jay's bartending Yup Jay bartending And my boy Norma For giving me this Nice I'm blessed He bless me up Always Yo, shout out to Norman Yo, Brian You know, go book it The haircuts I feel kind of scruffy, man I usually don't scruff like this But it's all good, man I got the caveman look, man Shout out to my peoples Yo, facts Shout out to all the people That are out there doing their thing Pero hoy Esta noche Tenemos un invitado Lo vamos a mezclar un poco Pa' que vean que estamos dando de todo aquí en el escape radio De todo, papá Simón Let's get it Lo vamos a ver Lo vamos a introducir Es un solidero que Ya Ha dado una época Ya tiene We're gonna get to know him Pa' la gente Have questions And stuff like that Simón, vamos a tener preguntas Vamos a aprender más de la solidera La gente que todavía Los jóvenes que No saben la historia Y yo creo con esa persona Que invitamos Y pues Garron Nuestra invitación I think he's grateful That he's here too And he's gonna You know He's gonna chill Chill with us Yo Gente Our special guest For today is Sonido Dari 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 por primera vez en verdad soy privilegiado se puede decir de esa forma porque el primer sonidero como tú me contaste y es muchas ganas de antes invitarme y venir a contar un poquito de la historia mía y aparte un poquito de la historia que yo sé del sonido y pues muchas gracias en verdad por esta invitación en verdad estoy súper contento de estar aquí con ustedes pues nosotros damos un buen bienvenidos que guste eso tenemos un pacífico y tenemos Clayman Jack which one would you like? vamos a hablar mucho y yo sé que va a dar C we'll let him try to Clayman Jack porque ya una persona los this one una más fría gracias carnal, gracias, thank you thank you guys, thank you hay tamales bien calientitas ahorita a ratito después de esa entrevista lo vamos a that is boy dímelo bueno primero que nada gracias por por aquí aceptar nuestra invitación este nos sentimos muy dichosos por eso porque como dijo aquí el compadolfo eres uno de los primeros que bueno de hecho eres el primero sonidero que viene aquí a darnos un poquito más del background sobre el sonido un background un poquito tuyo y este vamos a empezar quien es Daris Boy como se llama Daris Simón bueno chavos antes de iniciar antes de contestar tu pregunta traje algo traje algo para ustedes espero que les guste regalitos es algo de corazón unos regalitos bueno yo sé que les hace falta porque no nunca veo my swag este sí claro no se necesita esa vibra se necesita ese color en ustedes Simón bueno este chavos el que le toque le tocó y pues el que no pues ni modo los que no están aquí no les tocó nada yo sé que son más ustedes es más no no pasa nada los que no están aquí no son importantes mi chavo José yo creo que es uno de los más altitos ¿verdad? sí no crees estás en lo correcto el más músculo quien es el más flaco del Adolfo y el Omar I'll go white because Omar le ve bien el black ok ya la estaba viendo espero que les guste son modelos buenos que hemos trabajado con varios patrocinadores y amigos diseñadores que en verdad bueno nos brindan su apoyo y este oh thank you wow son modelos bonitos gracias Dario gracias Dario nada de nada ya saben este Dario ahí estamos este corazón Dario decimelo este merge es increíble quien te los hace a veces nos puedes mandar un saludo ok ok este mira este es el Dario mira ese es el Deadpool mira tengo diferentes gente con la que yo trabajo a varias gente yo le he dado la oportunidad de trabajar conmigo este diseño me lo hizo el amigo Junior Screen Printing un amigo de Patterson que le mandamos un saludo le mando un saludo afectuoso para el el amigo Junior Screen Printing y este el que tiene el amigo José ese diseño bueno lo trabajamos con el amigo El Chido que está localizado en Union City junto a mi patrocinador el amigo Jorge le mandamos un saludo también al amigo Jorge Rey de los Seguros en Nueva York Jorge Gil ¿El Chido? no El Chido es aparte es el que me hace las playeras son dos personas que hacen cosas chidas no pero si fue un diseño mío regularmente casi todas mis playeras son diseñadas por mí ya solamente yo les brindo la idea para hacerlo brillar y pues él pone la pintura pone el trabajo y pues se van con ideas mías y ya el que tú tienes también ahí del Shark y de bueno podemos a ver si no nos demanda o no hace el copyright este agarramos esa idea de bueno del 6ix9ine una vez que estábamos con el amigo Jorge ahí este bueno cotorreando hablando de este chamaco que estuvo muy de moda y pues me dice ¿por qué no haces unas playeras al estilo 6ix9ine? son bright colors y algo fresón ves pa' la banda y no hombre que la agarramos el tiburoncito y pues vamos a hacer algo eso me lo hizo el amigo junior también mando un saludo tomorrow oh you gonna wear that tomorrow bien fresón bien fresón you wanna wear it tomorrow yo me lo voy a poner ahorita déjate déjate déjame un minuto me lo voy a cambiar o me la cambio aquí yo 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 if you wanna watch me change clothes just follow me on my only fan yo pero ¿cómo te sientes? es tu primera vez aquí en el podcast ¿no? pues mira este Adolfo si es la primera vez haciendo un podcast últimamente bueno si he tenido unas entrevistas ahí por Nueva York ajá este no han no han sido muchas ves sí pero he he estado en unas entrevistas y pues es totalmente diferente el podcast y las entrevistas bueno sonideras ya sabes que sí es todo relacionado al sonido sí hablamos mucho español ves ajá y ustedes bueno la dinámica de ustedes es súper es súper cool es súper chida es una innovación ves que que ustedes como mexicanos chicanos sí están innovando este podcast sí en verdad los felicito porque no gracias es algo diferente gracias 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 que ahí estamos y para todas las edades no gracias gracias por venir aquí como invitado especial um yeah I feel honored honor que estás aquí en el podcast y todo eso um para nosotros estamos aprendiendo todo y bueno en esta plataforma queremos aprender más so mi primera pregunta platícanos un poco de your background de dónde vienes o cuéntanos la historia de dónde naciste y todo eso oh pues mira este Adolfo yo soy originario de Guerrero nací en México eh most people bueno vamos a mezclarle un poquito a ver no este calico no habla no habla inglés no 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 nosotros gracias a ellos este estudiamos un poco acá en el gabacho llegamos a temprana edad ajá este y si mis papás este originario son de Guerrero ok somos de San Juan Cacalutla Guerrero ajá que pertenecemos al municipio de Xochihuatlán a donde mando un gran saludo para toda esa gente bonita no saludos que bueno que nos apoyan también toda mi gente de Rosa de Guerrero si 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 originario somos de Guerrero hermano somos de allá ajá nada más que bueno nos radicamos acá en Passaic New Jersey eso en el 973 right 973 pero una pregunta en que año viniste aquí a Passaic New Jersey wow mira mira carnal estaba yo bien chamaco ajá estás 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 chamaco todavía se te ve como 28 todavía uy fuera bueno si fuera bueno verdad te ve más joven que este güey ajá pues mira este yo tendría yo como unos 6 7 años ajá que mis papás me traquearon que emigramos en bueno imagínate te estoy hablando del 80 por ahí del 80 wow del 80 wow that's crazy probably around that time you know oh but you had time to still learn English and go to school sí gracias a Dios fíjate estudiamos acá estudiamos en bueno fui a la ¿cómo se llama? a la escuela 4 la famosa escuela sí el lingo middle school I attended to school number 9 sí you know también fui school number 9 que queda ya por la por la first street bueno también estudié ahí pues hasta la high school pasé high bueno de aquí ¿sí te graduaste? ¿te graduaste? no uy te saliste saliente ya te saliste valer no 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 I'm guessing he was a badass damn y yo aquí con esperando que lo vas a decir stay in school no no sí mira este no te voy a ser sincero no no porque en ese entonces era muy difícil para mí varios problemas ya sabes de chamaco de juventud de chamaco reventa tampoco no fui a una santa palomita tampoco ¿me entiendes? y este pues bueno no 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 tuvimos esa yo pensé que sí no carnal ahí sí sí te fallé te fallé mi Slim Shady so ok so fuiste fuiste a la escuela GED o no hasta la vez no estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso y pues bueno ok ¿me entiendes? let's push up y echarle ganas porque en el gabache bueno se viene a triunfar ya lo vas a regañar ya ya me quieres regañar ya tienes el derecho de preguntar Simón yo tengo una pregunta hijo me invitaste para la historia sonidero ¿qué onda? ya me quieres sacar el social también yo tengo una pregunta así a nice good question ¿a qué edad tú te motivaste a decir yo quiero ser un sonidero? wow pues mira este pues mira Omar buena pregunta yo creo la motivación vino cuando yo tendría yo como unos 12 años si no me equivoco te voy a contar una historia así rapidita recuerdo que había un almacén mexicano allá por por la Market Street era por la Market Street ok al fondo pasando de la Paseig era la el primer almacén en ese entonces donde bueno se encontraban productos mexicanos ok pero este hace muchos años o delgado no sé qué pero hace muchos años so de la Market pasando la la Monroe que diga la Paseig adelante por donde están unos almacenes yo no sé si se han dado cuenta todavía esos almacenes están ahí ahí era uno de los primeros almacenes mexicanos o tiendita mexicana que llegaba producto mexicano tortillas bueno todas las especies y este ahí mucha gente iba a comprar iba a hacer su comprita ok mi jefecita me llevaba con ella a hacer la compra la pequeña compra que en ese entonces se hacía ahí empecé a escuchar este el primer los primeros sonidos cuando andaba yo bueno esperaba yo a mi mamá mientras ella hacía la comprita en el almacén ajá en el almacén es como en las bodegas ponen las bachatas en tu almacén ahí estaba en ese almacén escuchaba yo los sonidos te recuerdas a un sonido que tú escuchabas claro cuál era recuerdo que el famoso Ramón Rojo la changa la changa era uno de los más imagínate en ese entonces hace muchos años 12 años imagínate 12 años y esto él todavía él sí gracias a Dios él todavía está bien bueno las plataformas digitales que no te mienten siempre está ahí pero sí desde esa época me daba curiosidad vez la música la animación como hablaba él y todo eso y ya de ahí poco a poquito fui mirando que ahí también en ese lugar vendían cassettes porque antes se grababa en cassettes en ese tiempo en ese entonces sí imagínate tenían ahí unos cassettes como unos 20 25 diferentes varios cassettes de diferentes sonidos ok y una vez le dije a mi jefecita le digo jefa le digo cómpreme un cassette me da como curiosidad de escuchar una grabación completa y dice ok está bien me acuerdo el primer cassette que yo tuve el sonido fue de la chanda es el que estaba yo escuchando y este y órale pagamos no recuerdo cuánto fue 18 dólares en ese entonces o 10 ajá imagínate hace mucho tiempo chingo billete era mucho billetito sí era mucho pero mi jefa agarró y digo está bien hijo vamos te lo compro y órale y ahí fue la curiosidad como te digo como que me motivó ves como que me gustó me empezaba a gustar me empezaba a gustar y ya después cada semana que iba yo con mi mamá traíamos otro cassette de diferentes Ariel este el difunto Ariel Pérez no sé no lo escucharon no lo escucharon este era un gran sonido también una locución perfecta tremenda wow muy caballero para hablar constantemente fueron varios sonidos que a yo recuerdo tenía yo aproximadamente unos 12 15 cassettes tanto como Armando Cuauhtle sonido máster sonido latino de acá de todos eran de México de todos eran de allá de Puebla y este y cómo llegaban sus músicas hasta acá pues la mera verdad no sé cómo ellos le hacían que en ese almacén vendían ese tipo de cassettes yo creo que yo creo que eso de disculpa Dario yo creo que eso depende ya también de la gente que le gusta escuchar que por ejemplo hay gente no que les gusta escuchar digamos reggaetón verdad que gente no la ha escuchado nunca escucha reggaetón y de repente la ponen en una bocina y la gente lo escucha sí sí oye dame dame quien 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 canta esa canción te la voy igual con los signeros yo creo a la gente que trabajaba y le gustaba y dices sabes qué voy a traer cassettes para a ver si a la gente le gusta sí sí yo creo que también depende mucho también de la gente de que no en ese tiempo era la gente que escucha ahora sí como se puede decir como los los que apoyan a los sonideros yo creo que traían esos cassettes yo creo que ya también no dependía de los sonideros era también dependía de los oyentes de los oyentes sí 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 y esa fue la forma que me empezó a gustar me empezó a gustar el sonido me empezó a gustar la música la animación de cada sonido que era diferente y en verdad pues esa fue la chispa de ahí vino el gusto yo por mí puedo hablar por mí que me empezó a gustar la música sonidera el sonido la música en animación y ahí pues ahí viene ¿de dónde agarraste ese nombre? sorry ¿de dónde agarraste el Daddy's Voice? el Daddy's Voice fíjate yo comencé muy chavo como Darío Ramos te puedo hablar comencé como staff tendría yo como unos 16 17 años empecé a trabajar con Francisco Flores sonido candela es uno de los sonidos buenos antañeros de acá de la región de Paseic donde le mando un saludo al amigo Francisco básicamente es mi padrino aprendí mucho de él aprendí mucho de él y tanto como a otro sonido ahí el amigo Balan también que le ayudé en ese entonces cuando estaba yo teenager también anduve un buen tiempo con él bueno de staff anduvimos en ese entonces que Balan también iniciaba su época sonidera él ya tenía su equipo y todo eso tenía eventos y pues bueno yo iba yo a ayudarle y iba yo a aprender tanto como con Francisco iba yo también a aprender también wow entonces un saludo para Balan Guerrero también ahí está le mandamos un saludo el amigo Balancito y pues sí a él lo conozco de muchos años como a Francisco Francisco wow lo conozco él me conoce de muy chamaco y pues sí esa fue mi escuela puedo decir que esa fue mi escuela mi escuela Francisco Flores de allá vine bueno aprendí varias cosas ok varias cosas así del sonido yo Dario la cumbia yo cuando estoy en el jale trabajando pongo cumbia y la escucho a veces hasta veo videos de de los bailes de los bailes de cumbias y a veces me pongo a pensar ya pues eso yo siento que es es como cultura callejera de de México es buena como por ejemplo el reggaetón verdad es como cultura cultura de hispana de aquí de Estados Unidos casi parecida a la de los este los raperos aquí su cultura de los raperos es el hip hop claro y yo cuando escucho la cumbia y cuando veo los videos para mí esas culturas callejeras mexicanas qué opinas tú tú crees que es cultura mexicana eso o cultura callejera o cultura así nada más mexicana wow bonita pregunta pero ahorita que me estoy recordando fíjate que me quedé me quedé a deber con tu pregunta de dónde viene Daris Boyce si 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 Daris Boyce mira este yo más en el año 90 en 1998 yo tenía otro nombre yo empecé a trabajar con otro nombre en esos tiempos ajá cuando este bueno me echaba yo mis palomazos porque no tenía yo ni equipo si 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 empecé igual con un micrófono con discos comprando coleccionando discos ajá y este de vez en cuando pues agarraba yo el micrófono le ayudaba yo un poquito a Francisco en eventos que en verdad cuando me decía Francisco hey échame la mano puedes tocar bueno si pues nos aventábamos ves aunque con miedo según porque en verdad pues era yo principiante no tenía yo experiencias escuchaba yo muchos cassettes y todo eso más o menos me como te digo me guiaba yo por esos cassettes tratando de copiar a los demás sonidos imitando pero Francisco no más te aventaba dale si me decía no pues tócale dice este tócale pues si porque miraba que como que cuando él ponía una cumbia o ponía una salsa como que me enchufaba yo ves como que yo bailando ahí moviendo la cabecita y todo eso entonces pues me enchufaba la música y una vez me dice sabes que oh no él llegó tarde llegó tarde a un evento él venía de tocar de Chicago y me dice uno de sus hermanos dice quien va a animar quien va a animar el sonido dice Francisco no llega y me dicen todos me quedan mirando el chiquito el más pequeño todos me quedan mirando y les digo pues ya que pues me lo voy a aventar a ver que onda a ver como me sale es siempre el más pequeño que es más cabrón pues creo que si pero no lo tomaste como una señal porque si si como cuantos cuanta gente estaba ahí que estaba preguntando éramos unos cuatro o cinco cuatro o cinco y todos no sabían quién y no sabían quién a quién nomás sabían el micrófono y este y te dijeron a ti o tú de repente no pues me quedaron mirando a mí pero por qué no sé no sé si tal vez porque pues le ayudaba un poco con Francisco como que ya tenía un poquito más de conocimiento aunque su hermano pues también me entiendes él sabía también de la música él sabía de todo eso pero pues me aventaron el rollo a mí estuve tocando esa vez ¿estabas nervioso? sí con la estaba yo con el micrófono y temblando porque pues imagínate a un evento sacar un evento y pues de esa talla pues sí sí pesa sí pesa cuando eres principiante claro te pesa ¿había casa llena? sí había casa llena ¿cuánta gente? uy no eran como unas 200 250 no estaba llena esa madre 250 sí y pues bueno le tuve que aventarme sí tuve que aventarme le eché ganas y recuerdo cuando Francisco llegó a ese evento sí se quedó en la puerta escuchando escuchando yéndome observando y todavía se quedó por allá como unos 15-20 minutos ajá y al último bueno ya después de ahí se acerca la cabina sí y le digo oye le digo ¿qué onda? le digo ¿por qué no te has venido a parar la cabina? si yo te miré llegar dice no me quise dice no te quise interrumpir porque se estaba escuchando chingón y digo ¿a poco sí? dice sí qué cosa no pues sí ya te firmaron ahora te quedas con nosotros no te vas a ningún lado no sí y eso fue lo que me comentó dice que no se está escuchando chingón pasé tu primera vez sí se escuchó chido chévere gracias y órale no pues órale no pues mete mano porque yo ya le dije yo ya hasta aquí le digo ese fue tu primero sí sí ese fue uno de los primeros eventos así como allá este se puede decir este titular en un salón en un salón con gente y público sí pero te estoy viendo aquí que estás live sí estamos aquí en vivo bueno el tiempo es corto y se nos olvidó poner la camarita hasta por allá en fondo Simón ajá y como bueno saludamos a la gente que a ver mándale saludos se está conectando saludos saludos amigos estamos en el podcast de Escape Radio y bueno estamos acá este en esa pequeña entrevista que nos están haciendo no podemos sacar el audio directo por los cables como siempre se nos olvida pero estamos live con todos los muchachos Adolfo saludos José y Omar que onda we live este podcast va a estar en en dos días tres días lo van a subir a youtube verdad sí lo van a poner en youtube para que lo vean para que lo vean con todo el audio original si lo quieres voltear la cámara para que lo vean ahí para que vean para apuntar a la tele para que vean cómo se está grabando cómo se está grabando ahí ahí está se está grabando ahí están los controles está el monitoreo Simón y bueno ahí está este el cablerío para que la gente vea el cablerío Simón yo creo que el mejor no se observan de esa forma en el monitor ahí también ahí lo pueden ver están teniendo este para que vean cómo estamos trabajando aquí el escape radio están teniendo vistas inéditas sí verdad pero sí vayan al Escape Radio vayan a suscribir ahí en la página en YouTube y también tenemos Facebook en Instagram pueden seguirnos ahí también vamos a poner un poco de videos de esta entrevista a ver si la gente puede ir ahí pues ahí está mi gente los invitamos a la página del Escape Radio conéctense en Chúvesen sigan la página le hacemos la invitación este aquí los amigos siempre dan variedad de entrevistas tanto como artistas se puede decir artistas o grupos locales vamos a llamarle músicos sí vamos a hacer música artistas verdad artistas los chavos la neta que para mí son artistas porque gente que toca instrumentos no cualquiera no cualquiera no cualquiera tiene talento para eso y entonces los chavos bueno estos chavos en este podcast dan variedad gracias chavos como lo dije hace rato soy uno de los primeros sonidos que invitan acá y para mí es un honor estar aquí esta noche con ustedes gracias gracias a ti yo por una punta yo no tengo una punta no pero no acabamos no acabamos yo sé que tú tienes tengo como 100 preguntas yo sé que tú tienes una pregunta bien picocita sí tengo picocita pero quiero quiero que me contesten mi pregunta no si vamos ahí nomás contestan las preguntas entonces yo qué no no yo sé por eso le digo yo quiero saber qué opinas tú sobre la cumbia la cumbia sobre la cumbia que si es una cultura mira pues sí para mí es cultura se puede decir cultura sonidera cultura ya somos una cultura se puede decir porque el sonido existe de hace muchos años no soy el primer sonido hay muchos sonidos no hay número ves que yo pueda decirte un número exacto decir esa es la cifra del sonido no hay sonidos desde que yo antes que yo naciera imagínate ya estaban en tu opinión de dónde viene la cumbia sonidera la cumbia sonidera dónde es que nace tú la cumbia sonidera yo creo que vienen bueno la cumbia en sí como yo tengo bueno lo que yo he estudiado y lo que lo que yo sé la cumbia viene de Colombia a menos que me quieran corregir ahí los oyentes pero la música viene de Colombia y migra de ahí migra a todos los que viene siendo los países como Perú Ecuador Argentina y se viene bajando se viene subiendo que diga se viene subiendo y llega a México y México hace su desmadre y México claro llegaron agrupaciones colombianas o gente colombiana o gente de otros países adaptar la cumbia ves y ya pues México agarró ese estilo y pues lo desarrolló a su forma lo mezcló diferente lo mezcló diferente claro porque me entiendes la cumbia colombiana la cumbia peruana son diferentes la cumbia ecuatoriana igual son ritmos diferentes son instrumentos diferentes y cada quien tiene un estilo es un estilo tanto como un instrumento igual que en México igual me entiendes este podemos decir que en Puebla ves la cumbia poblana se define totalmente y no podemos decir que la del DF porque la del DF son muy salseros si son cumbiamberos pero bailan mucho cumbia de Colombia muchas cumbias colombianas en el DF y pues claro las huarachas si ustedes conocen el tipo de esa música y claro la salsa que es lo que más se baila en el DF pero en Puebla se viene a decir que pues son más poblanos la cumbia puedes escuchar ya que la cumbia es poblana hasta la forma como baila uno claro también también son estilos diferentes en Puebla se baila totalmente diferente que en la Ciudad de México claro entonces entonces queda dicho aquí que la la cumbia sonidera viene de Puebla yo lo dije él lo dijo yo no lo dije él lo está diciendo yo no lo dije José te van a corretear no me refiero a cumbia cumbia sonidera viene de Puebla ahí está y si quieren discutir conmigo no van a poder al menos que vengan aquí al pod vamos a voltear la cámara para que sepan quién es vamos a voltear la cámara para que sepan quién es quién fue era fue ese hombre ahí este los pelos este muchachito que dice que la cumbia sonidera viene de Puebla sí o no Dario vamos a discutir el M&M no tú tú dijiste tú dijiste chingas sin miedo no 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 es miedo yo creo que no no estoy jugando no pero no 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 es miedo a veces este yo creo que los sonidos somos como te digo ese empuje a la música nosotros podemos agarrar una cumbia colombiana y tocarla y podemos decir y ya la gente bueno la gente que pues no sabe aunque va a bailar pues es música sonidera ¿por qué? porque lo estamos tocando nosotros los sonidos me incluyo yo y pues pero es colombiano simplemente que yo soy el que transmite esa cumbia y ella dice no pues el tal sonido está tocando una cumbia sonidera ¿me entiendes? no le van a decir cumbia colombiana al menos que sea una persona que en verdad conozca los ritmos y sepa diferenciar los géneros musicales como cumbia por ejemplo si la cumbia yo creo que viene como dices tú de Colombia es originaria de allá pero la cumbia sonidera es diferente ya la hacen como por ejemplo yo escucho una cumbia colombiana ok está bien estoy tranquilito pero para ti no es sonidera pero nada más colombiana así cumbia ok sin nada de editación no te da ganas de bailar nada de hype nada más hay tranquilita escuchándola tranquilito un bailecito yo siento que la cumbia ese tipo de cumbia es como más como para los señores cuando ponen el cumbia sonidero cuando tal sonidero ahí hablando dando sus sus shout outs hablando vamos a bailar toda la gente y le hacen su mix en la cumbia eso es cumbia sonidera para mí y eso me gusta bailar eso es lo que pone la gente en chinga a bailar al 100 por eso es lo que digo la cumbia colombiana ok eso viene de allá pero la cumbia sonidera yo creo yo creo que viene ya México fue lo que lo que le hizo el juez es como es como el reggaetón que voy al reggaetón que viene del regga de Jamaica de Panamá y Puerto Rico agarró y hizo lo suyo reggaetón y eso es una es su cultura de ellos claro al mismo que nosotros que ok agarramos la cumbia y la hacemos a nuestra manera bueno ustedes los sonideros la hacen a su manera es la la cumbia sonidera que la hacen para bailar que hasta dan ganas que uff tú ni sabe bailar pero quieres ir a bailar chingada yo pienso así por eso si pones una cumbia chingona verdad claro y todos they're hyped hay mucha gente bailando todos están ahí you know se pone caliente you can feel it when the music is hot so si tú ya lo cambias por ejemplo this cumbia colombiana right you switch it up ya la cambiaste everyone's gonna dance oh yeah because they're gonna be like oh this is a different cumbia but maybe la bailan mas despacio o si not crazy but así mas despacito así con flow you know cause there's some songs that they're like if you eating si estás comiendo you go to Noches de Colombia ponen una cumbia de ellos yeah you're eating ahí relajadito así chingón you know that's what I understand what you mean yeah but let's say you Noches de Colombia they ponen una cumbia con sonido you wanna leave the food you wanna go dance but 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 I'm saying that's my point yeah no tienes razón tienes razón hay algunas cumbias que bueno son lentas son para escuchar son para relajarte y pues claro la cumbia poblana como dice el amigo si te pone hyped up you know como que te motiva ves da las vueltas más rápidas claro y todo da las vueltas más rápidas depende del sonido que si le pone sabor le pone ambiente y me entiendes si te conecta para eso me entiendes somos los sonideros cada quien tiene su estilo como este hyped up a su gente ajá como poner la animación para que te conectes con la música eso pues básicamente nosotros somos como mensajeros se puede decir de esa forma ves algo así pero ya estás preguntando tú ahora yo ahora me toca a mí ya esos se convirtieron como tóxicos ahora una pregunta yo quiero la gente de facebook toda la gente quiere saber algo yo daddy dario cuál canción te gusta empezar tu segmento cuál es tu canción favorita que pega para empezar el baile para empezar el baile una canción que te gusta publicar con esa voy a empezar pues mira todo depende todo depende este del uno de los cuisillos pues mira todo depende de de los tiempos sí a cada rato están saliendo nuevos temas están saliendo este canciones nuevas covers se puede decir covers muy pocos grupos se han dado la tarea de sacar algo original ves entonces regularmente son copias dependiendo la la época o cómo me sienta ves hay veces que puedo comenzar con un tema nuevo que está caliente en las redes sociales o puedo dependiendo la gente yo también tengo que chequear a la gente si hay gente antañera hay gente me entiendes de cierta edad pues bueno pongo una guarachita pongo algo de supergrupo colombia que supergrupo colombia nunca falla ves la gente son cumbias movidas de antaño la gente le gusta bailar y si veo que hay mucha juventud pues claro tienes que ponerle algo como del macau estrellas de la cumbia algo nuevo todo también tienes que tú como sonidero o digo yo como DJ mi forma de trabajar yo tengo que visualizar visualizar tener visión chequear no pues que onda si hay más gente más juventud si hay este más este gente de antaño y buscarle este bueno el mejor tema ves para iniciar y tienes que soltarle todo el sabor todo de ti para que para que los animes y los pongas a bailar porque el primer tema siempre es el más difícil porque como que te pueden bailar y no te pueden bailar y te aguitas cuando no lo bailan la primera canción pues me entiendes que si la idea no la atiné no la atiné ves pero gracias a Dios si le hemos atinado en varios sí en varios sí porque claro me entiendes te tienes que conectar con tu gente tienes que decirle miren pues tenemos pocas horas para trabajar el tiempo la noche es corta el tiempo es oro el tiempo es oro y ustedes lo saben porque la noche se va así tienes que trabajar con su mente también sí entonces tienes que hablarles conectarte y pues órale y a trabajarle y a tocar buena música ves tener buen gusto también tener buen gusto como sonidero como DJ tener buen gusto ¿cómo es tu setup cuando comienzas a hacer tu pues mira este como te digo dependiendo dependiendo la gente este a veces comenzamos con una cumbia o si miramos que pues hay más juventud pues le tiramos una bachatita ves la bachata nunca falla tampoco ¿empieza con una bachata? sí hay veces que sí hemos empezado con bachatas luego la el Antony Santos nunca falla no falla Frank Reyes Frank Reyes te das cuenta Royce ahí está te das cuenta que es so nasty la gente misma la gente misma va a la cabina y te dice oye Daris Boys ponte ponte una bachatita ¿no? ponte esto y todavía no inicias fíjate no inicias pero ya te están pidiendo música sí mira Daris Boys ponte esta de bachata o ponte una cumbia o mira queremos una norteña pero antes de tocar ves porque la gente llega a cenar cena mientras tú pones música de fondo como va llegando la gente pues mucha gente llega un poquito tarde y tienen que esperar luego pregunto al que me contrata yo le digo ¿qué onda? iniciamos ya no, no, no dice aguántame tantito que terminen de comer y ya regularmente siempre es una hora sí, sí, sí pero ya durante esa hora estás poniendo música de fondo ya la gente te empieza a decir la gente que te conoce si estamos tocando aquí este local ¿qué onda Daris Boys? por ahí una bachatita ¿no? sí o por ahí una cumbia tal no, pues ¿cuál? ¿cuál quieres? no, pues la ya me piden esta o la de tus papás no me quieren y ahí la vamos apuntando vamos haciendo la lista y se hace la lista y así como va oh, ustedes están pendientes sí, claro tenemos que estar pendientes también hacemos nuestra lista hacemos nuestra tarea porque imagínate también tratamos de complacer a todos en esas fiestas privadas las fiestas privadas es lo son para mí son las más importantes sí, sí, sí son las más importantes porque tienes que poder decir un saludo de los padrinos claro o dependiendo del evento claro la quinceñera o a quién es el tipo de la fiesta nada de eso hay billete ahí en la privada hay billete hay billete hay billete hay tal billete son esos importantes sí ok tenemos una funda aquí yo te lo voy a echar ok, ok échamela es como algo personal pero en este rollo de la sonidera has tuvido tus bajas pues sí como comprando equipo o cualquier cosa de este sonidero bueno tu pregunta sería siete niños ¿Has ever struggled? ¿Has ever struggled como comprando equipo o...? any struggle that you're like damn man I need to do this but I don't know if I'll be able to oh ok ok te entiendo te entiendo te entiendo puede ser la pregunta sería si te vas puede ser si te has arriesgado has pensado cuando arriesgabas pero pensabas que nunca lo ibas a poder lograr esa es mi pregunta pues mira este hace durante la pandemia arriesgamos arriesgamos oh that's a good example eso es una buena si arriesgamos este en comprar equipo comprar más equipo ok renovar durante la pandemia en plan pandemia imagínate este donde pues estaba duro para las fiestas para todo todos si para fiestas contratos money yeah 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 todo todo tipos pues mira este gracias a Dios yo creo que me fue bien durante la pandemia es algo algo sin censura que voy a contar ahorita este me fue bien porque estaba yo me estaban invitando a bailes clandestinos en Nueva York imagínate bailes clandestinos en Nueva York me estaban invitando y esos como son esos bailes clandestinos wow este bueno bailes para la gente que no sabe bailes bailes on the ground que se pueden decir ves como underground que me tienes no reglas esto el otro y bueno donde la gente no sepa más la gente bailadora y este me fue bien gracias a Dios si me fue bien estuve tocando mucho por Nueva York y como lo hicieron para que la gente no escuchara afuera no se si decirlo aquí los promotores me van a colgar bueno mira este todo dependiendo del promotor ves este buscaban salones en basements buscaban salones como en segundos tercer pisos ok y este pues bueno ahí se hacían los eventos para que no saliera la potencia de la luz ves el brillo de la luz tapaban las ventanas si se ponían buenos los bailes iba un riesgo pero me estaban pagando ves me estaban pagando me estaban cubriendo y pues si me salía hay que jalar chamba es chamba eso chamba es chamba y eso ¿llevabas tu equipo? no mira no lleve equipo iba yo solamente a cabinear se puede decir cabinear ok ¿qué es eso? cabinear solamente el laptop la compu y tu micrófono ok cabinear es tú llevas tu laptop y ya está el sonido ya está el sonido o si no pues si puedes llevar tu little control un control DJ que ahora se ha puesto de moda tu cabinita llevas tu cabinita la conectas ellos te dan audio ajá y tú tocas ahí terminas desconectas tu cabinita como la mía ves si 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 como esta la tenemos te desconecta y nos vamos ok pero hay ciertas ocasiones solamente llevaba la computadora ajá el micrófono porque iba yo que por un set de una hora o cuarenta minutos o a veces tres rolas cuatro rolas y pum simón y entonces bueno entramos a tocar llegamos al salón quince minutos antes entrábamos al salón en cinco minutos faltando cuando me tenía que tocar supongamos llegaba yo me tocaba a la una llegaba yo como a las doce cuarenta ok a las doce cuarenta y cinco doce cincuenta estaba yo entrando al salón así como tocaba yo ok muchachos cada quien con su celular si quiere mandar saludo terminábamos la foto más rápida que nos podemos tomar si es que me peñan foto le decía al promotor bueno me pagas allá afuera y ya vámonos porque era un riesgo es en y en y en en y en sí en y en out porque era este riesgoso durante durante la pandemia entonces sí pero gracias a Dios me fue bien me fue bien gracias a Dios no me enfermé y este estuvo estuvo muy bien este en ese entonces durante la pandemia y también te estabas arriesgando tu vida sí 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 entonces tenía que ser pero todos iban con su mascarilla claro algunos sí y algunos pues ya se la quitaban ahí adentro ya sabes el mexicano bueno sí como el SQ damos un ejemplo la gente iba y se ponían su máscara y otros no tenían no tenían pero eso depende de uno pues no pero ahí vamos a mandar saludos todo depende de uno como te quieras cuidar sí sí no pero entonces para la gente que quiere ser este sonidero hay billete en el mundo del sonido sí mira este yo creo José ya se quiere volver el sonidero no y aparte como que la forma como lo explica como que te diviertes no pues mira tú tienes que saber tú tienes que saber cómo mover cosas cómo hablar y después de ahí tú tienes divertido sí ¿verdad? sí te diviertes todos los eventos tú tienes divertido te diviertes sí es que tú tienes que llevar la música en la sangre sí ¿me entiendes? para tú ser un sonidero yo creo que un DJ hasta un músico hasta el que está de staff hasta el que está detrás que te está ayudando o parte del staff le tiene que gustar le tiene que gustar tiene que estar ahí ¿por qué? porque yo siempre lo he dicho lo más valioso en la música tanto para el sonidero el DJ el grupero o el artista como se puede llamar es el tiempo es el tiempo hasta para un jugador profesional de fútbol ¿me entienden? es el tiempo entonces si tú amas tu tiempo y le quieres dedicarle a la música vas a estar ahí ¿me entiendes? vas a hacer ese sacrificio y si no amas la música y nomás estás por gusto ahí pues como dinero ¿me entiendes? sí entonces pero no, no como te digo yo para mí es es amor a la música es amor a la música son muchos años que ya llevo en esto y este y lo disfruto disfruto que la gente baile cuando uno está tocando que la gente bueno venga a mandar saludos también es otra de los de los anhelos se puede decir que la gente venga a ti te entusiasma te llena de ¿me entiendes? como de alegría te llena de alegría y como que le echas más ganas como un ejemplo un ejemplo I think I could speak for the guys here too it's like let's say for example right vamos a un baile ¿verdad? and we're pregame right tomamos en la casa primero unos tragos porque ya sabemos when you go to a club it's expensive so you drink beforehand so sometimes we expect right well I don't know about them like you got a fresh cut you got a nice outfit so tú entras all you hear is boom boom you know and how do you say adrenaline? adrenaline tú lo sientes you be like damn I'm at the right spot if we feel good ok we feel good you as a sonidero right how do you feel like we're hearing that right boom boom how do you feel like do you hear that same thing or si si como la entrada claro cuando llegas a un lugar y escuchas un compañero que está tocando y escuchas el bajo nomás con el simple bajeo la vibración como que ay que onda está chido el ambiente ves como que sientes la adrenalina la sientes como que te emociona la música bueno a mí me emociona a mí me emociona porque como te digo tengo mucho gusto por la música amo la música entonces like the first thing I'll do I'll be like yo bro let's go get a chela no bueno tú una chela yo puedo quedar escuchando eso es más yo I don't know yo soy más diferente yo busco la chica vámonos a bailar no mames el adoro es más un bailador si yo más a bailar la primera la primera que veo le voy a decir vamos a ir a bailar cuando llegas you see una chica tú vas luego luego ya Simón si Dario está poniendo una cumbia chingona rápido voy a la en tu opinión en tu opinión qué es más importante en tu opinión nada más quiero saber qué es más importante la música que tú pones o lo que tú dices cuando estás hablando como sonido esa pregunta está chingona eso sí me gustó cuál es lo más importante si la música que yo pongo en qué te enfocarías más como lo que tú dices o la música que tú pones o es difícil ser los dos yo quiero saber eso porque cuando vas a sonidero si eres un fan de sonidero quieres escuchar a sonidero que dé el ambiente que dé el ambiente a la gente y también la música quieres saber un buen banger para la opinión de Dario quiero saber en tu opinión qué es más importante cuando tú hablas o la música ¿te has pensado en eso? bueno sí sí lo he pensado ¿cómo te contestaría yo? porque la animación al hablar y la música para un sonidero van de la mano van de la mano ¿me entiendes? entonces tienes que hablar yo sé que te importa quieres que la gente escuche el tema claro y hay muchos que dicen no pues ese sonido habla mucho ¿por qué no deja escuchar el tema? es que esos no son sonideros esos no son sonideros en esa forma yo creo me lo estás diciendo ¿verdad? sí en la forma de un fan tú vas a tocar a una sonidera es que eso va a ser imposible que un sonido no hable cuando esté iniciando un tema cuando esté comenzando una canción para que su público lo escuche a sus seguidores porque tanto como el público quiere mandar saludos ya tienes la presión de la gente o bueno ya tienes los saludos ahí enfrente y a que no los mandes y que dejes correr el tema por lo menos un segundo o dos segundos o tres ¿en cuál son las más? en la música que vas a poner o lo que vas a decir es que también like for example si tú ya estás en la pista ¿verdad? ya ya pones una canción de you know of now que está pegando en las calles ¿verdad? pones esa canción y ya ya estás dando tus primeros vueltas y you're spinning already and then they repeat the song I just be like damn yo I just gave my first nice steps they repeat the song and then vas otra vez y ya la repito otra vez I just be like oh my god mira pero tú sabes que el sonido es así tienes que saber ¿sabes por qué hace el sonido eso? para que más emoción entonces cuando yo lo hago le pongo play y dejo que corra unos segundos que la gente como que la escuche y ya la empiezo a animar cuando la regreso me gusta esa cuando la regreso entonces cuando la regreso ¿por qué? porque ya ustedes ya consiguieron pareja ya consiguieron pareja entonces digo vamos a regresarla para que la gente la empiece a bailar desde el principio yo pensé que lo hacía para que más gente vaya regresando y la comienzan a bailar desde el principio eso es quizás claro mira quizás yo estoy en el baño y digo oh my god esa canción lo repiten ahora me da chance de atraer a la muchacha y a bailar yeah that makes sense cause a veces like you said I go to the bathroom and I hear like a song I'm like fuck I gotta pee fast y la repito y la repito y la oh god yeah you don't want to be half way to the song you want to start and kill it eso es que en verdad bueno varios sonidos lo hacen yo creo que no soy el único son muchos compañeros que la regresamos regresamos el tema todo para qué para qué pues si no te dio tiempo órale con esos hermanos que búscala córrele y búscala y sácala a bailar y me entiendes entonces eso es lo que hacemos para que me entiendes agarre pulso la canción tanto como el sonido y soltamos todo el sabor ahí Dario yo sé que tienes un chingo de lugar donde has tocado para ti cuál es el el lugar donde más te gusta donde más te ha gustado tocar en qué en qué este lugar te ha gustado más es difícil es difícil tu pregunta porque te puedo contestar como un evento privado o te puedo contestar como un para un evento este público medio el evento público tú quieres saber un evento público yo creo que donde se siente más la adrenalina es en Nueva York no sé por qué lo siento así pero sí lo siento de esa forma que Nueva York son bien sonideros bien sonideros ¿qué parte de Nueva York? sea Queens Queens últimamente he estado yendo a Manhattan gracias a Dios he tenido trabajo en Manhattan y pues bueno se vive intensamente el sonido allá muchos sonideros ¿qué es lo que hace más intenso allá en Queens en New York convives más mejor con las personas la gente baila más yo creo que la gente baila más la gente se conecta más ¿ves? sí he tocado con la música con la música y con el sonido entonces allá mientras tú le eches ganas tú toques bien pongas buena música la gente te apoya la gente te apoya sí la gente te apoya disculpa por interrumpir porque yo he ido a un par un par de sonideros allá en Nueva York y este yo la vibra es bien diferente allá allá llega gente con pancartas grandes yo no he visto en mi vida aquí hacerlo en New Jersey bueno que no he ido bien poquititos casi nada pero yo he ido un par de veces yo llevo sus pancartas es como es bien diferente es más como que tú vas y tú vas tú estás ahí y no vas parando bien y dices esto es esto es esto es esto es y tiene razón Nueva York yo creo que es la vibra más grande si este fíjate que bueno Nueva York es grande es no vamos a compararlo como New Jersey este allá los eventos son masivos los sonideros me entiendes allá llegan gente llegan clubs de baile llegan organizaciones de música y pues bueno te apoyan ves y si tienes razón llevan sus sus pancartas sus lona como le dicen sus lona sonidera de su organización y para mandar shoutouts para mandar saludos a su organización ¿es como un sponsor o qué es eso? no un sponsor es que ellos lo hacen de corazón apoyan de corazón entonces simplemente que ellos sacan su lona y quieren que la leas quieren mandar un saludo contigo o con tal sonido si estás tocando saludo para daddy's voice this is for you no abren la lona y quieren que mandes los saludos y claro tienes que mandarlos ves y se te queda o ya no ellos son de ellos simplemente que ellos pues bueno lo quieren mandar contigo los saludos como un apoyo es una muestra de apoyo entonces uno manda los saludos ves a toda la organización a todos los nombres que están ahí en la lona es bonito es bonito se siente chido también como el sonido se siente chido porque dice ah no manches me pues me trajeron una lona pues para mandarlo ves el saludo y se siente bonito se siente bonito cuando te brinden ese apoyo mi pregunta Dario en los en los sonideros tienes muchos compañeros o hay mucho rivalidad hay mucha competencia o te llevas con sonido o te llevas con todos pues mira es buena pregunta yo creo que bueno gracias a Dios no tengo rivalidad ni ni competencia para mi el sonido los demás compañeros sonideros yo no los miro como competencia yo yo hablo por mí ves no sé si ellos me verán así o verán a otros compañeros pero no yo de mi forma de ver para competir no no me entiendes no digo yo que voy a competir lo que yo quiero hacer es hacer bailar a la gente mi mi preocupación no es el sonido que acaba de tocar no es el sonido que viene a tocar esto soy yo con mi público a mi me importa que la gente baile como me entiendes estoy observando y digo yo pero porque no bailan los quiero hacer bailar ves esa es tu competencia la gente competir con la gente porque ponerle algo algo chido algo bonito algo sabroso que ellos sientan o anima animar animarle el tema para que la gente se conecte y baile me entiendes yo creo que no bueno mi forma de ver no competencia para mi no lo veo así ves no ni rivales bueno tal vez trato de llevarme con todos no también entonces saludo a todos a todos que me saludan órale y bueno yo creo que ustedes han visto mis páginas siempre tengo fotos con mis compañeros y trato de respetarlos siempre los respeto yo quiero que me respeten también pero no yo no lo veo como rivalidad y tampoco lo veo de malo joves no no claro que no mi competencia es la gente el público hacerlos bailar hacer la gente bailar hacerlos bailar no para qué me entiendes al contrario hay que apoyar eso es todo hay que apoyar siempre entonces yo creo que entre bueno cada quien ves todos somos diferentes todos tenemos diferentes voces tenemos tal vez diferente animación algunos si se andan copiando ahí andan sonando igual pero pues ¿me entiendes? eso no nunca va a cambiar eso siempre es igual pero yo trato de buscar mi propio estilo de tener mi propio estilo son ya como les digo es muchos años que llevo en esto y pues gracias a Dios le vamos dando ¿ves? le vamos dando y tu voz ha cambiado desde cuando empezaste desde pequeño claro mi voz ha cambiado ya no es la voz de cepillito ponlo enfrente del facebook y manda un saludo para la radio para la gente de facebook saludos a mi gente de facebook como si estuviera en sonidero no sonidero no es que no me va a salir no sale no sale ¿sabes por qué? porque no estoy conectado con la música tienes que conectarte con música para que saludos 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 a toda la banda de facebook live ahí mi compita Alan Calixto yo saludo bro saludos saludos mi gente saludos estamos en el podcast de escape radio luchando contra el radio pero pero Dario dime ¿cómo cobran la gente? pues si uno que cobra 400 dólares a una persona que cobra 1500 ya está chequeando para su ahí estoy con precio para para la para la boda o algo así es spanglish english english spanglish como que me salió al revés me salió medio torcido no no como que la persona cuando cobra tú te refieres al sonido when someone charges you cheat I mean un sonidero cobra puede decir ahorita que la gente lo está viendo ok ok puede decir a veces unos tienen diferentes precios ok pero por pero tú tu opinión o tu razón mi razón mi opinión porque hay gente que cobran diferentes o tú dices nosotros los sonideros porque cobramos diferente si 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 bueno no sé si tú has contratado más antes yo he contratado tú tú con mi tía yo me contrataste yo he contratado a Dario y para que la gente vea que si es al 100 pues mira yo creo que todo depende la experiencia Simón te puedes encontrar bueno es que cada quien me tienes cobra diferente no puedes no te puedes no puedo hablar por mis compañeros o por toda la la gente de tanto como sonidos o DJs o grupos musicales y hasta los mariachis imagínate también son caritos yo cobro por por mi experiencia yo cobro por mi experiencia como te digo son 19 bueno 19 años si no lo saben 19 años ya 19 años este año hacemos 19 años en el ambiente del sonido y como te digo es mi experiencia me entiendes no 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 te cobro hay muchos que dicen no pues te llaman un ejemplo hay gente que luego me llama me dice que onda Daris Boys cuanto me cobras valedor amigos ves amigos o gente de otros lados no pues mira nomas trae un bajito un medio un bajito un medio y dos tres luces y dice te doy 500 te doy 600 y digo que paso no que paso que paso algo esta pasando ahí digo no tranquilos digo esos no son mis precios me entiendes no la gente hay veces que te pone precios gente quiere que le cobres barato pero es que digo yo si quieren bueno quieren calidad quieren experiencia o ya te han escuchado y te están llamando tienen que pagar pues yo digo yo lo que yo valgo ves entonces no esos 500 600 eso se cobraba en 1998 por ahí en verdad 1998 por ahí en esos años se cobraba eso 500 600 dólares entonces imagínate en esa época se cobraba eso y eso era mucho eso era mucho eso es lo que se cobraba ahorita no pues no se puede ves yo creo que yo tengo yo de mi parte a mi staff no está aquí no está aquí pero yo les pago les pago cuántos staff son dales un shout out a tu staff bueno ahí vamos a mandarle un saludo a los chocopesados así les llaman chocopesados ¿por qué? ¿por qué? porque están pesados ¿y chocos? chocos porque son los chocomiles un chocomiles un chocomiles un chocopesado un chocopesado el amigo este Rodrigo el amigo Esteban el Junior este ¿quién más falta? el muñeco mi chamaco Adolfo también se llama Adolfo ¿oh sí? sí el muñeco para que vean ese no hace nada seguro ¿verdad? arrolla los cables los cables y ahí le mandamos al al más joven al más chamaco este que luego se nos pega este el DJ yo le digo DJ Knacker Cracker ahí se nos está escuchando sí Knacker Cracker oh shit le mandamos un saludo a un chamaco es el más jovencillo es el más jovencillo cuatro entre el grupo cinco contigo cinco conmigo y pues sí este wow cinco por eso tienes que cobrar mucho para que todos comen tienen que comer también hay que darles algo porque en verdad pues sin ellos no funciona el sonido no funciona porque tiene la experiencia de colgar luces de bueno mucha gente puede decir que es fácil pero no es difícil es trabajo ¿me entiendes? nosotros llegamos dos horas antes del evento a montar el equipo luces estructura las bocinas conexión oh el amigo Mario le mandamos un saludo el amigo Mario este mi DJ así que le mandamos un saludo también se me estaba olvidando no se me vaya a poner este ¿me entiendes? medio se me vaya a poner Celestina no te chingón te chingón me voy a dar una teta ahorita acabo no pues si te digo y ellos les pago les pago a todos y claro uno tiene que cobrar también por por la experiencia más que nada es la experiencia del sonido y por los años también pues si no no somos un sonido de dos años de tres años que en ese entonces yo cobraba yo poquillo cobraba yo poco cobraba yo que 500 600 dólares ¿me entiendes? entonces era poco pero ahora como tienes la experiencia ya puedes claro claro y también por el equipo y traes la calidad y todo eso y bueno la gente que me ha escuchado tiene que reconocer mi trabajo tiene que saber mi trabajo este yo digo yo cobro lo que es ¿ves? si te digo sabes como otros mexicanos como otros mexicanos siempre siempre regateamos siempre ¿cuál es lo menos? ajá si que es un carnalito hasta me dicen carnalito te enoja o como que ya como que ok está bien como que te pones un precio para acá hasta aquí porque sabes que te van a regatear en todo pues mira este porque ¿saben que ser sincero? a mí me gusta regatear porque puta madre yo nací eres poblano ¿verdad? yo nací viendo a mi familia ese es de TV5 ¿cuántos te cuentas? ¿qué eres de TV5? lo menos traigo 30 vale todo es como que y quédate con el video tú ya estás ready para eso o te enoja pues mira este a la vez como que sí me molesta un poco eso me molesta un poco porque digo yo si me llamas para una fiesta privada obvio tú sabes que vas a gastar en chupe en chupe es el meaning cerveza ¿me entiendes? tú quieres tomar de lo mejor o quieres darle a tus invitados de lo mejor quieres dar modelo quieres dar corona compras 20 30 cajas y al BJ's o al Costco nunca le vas a pedir un descuento no y nunca tienen descuento no cerveza no ahí está ahí está entonces por eso yo no voy allá entonces entonces para tu gente para tus invitados siempre le quieres dar lo mejor para tu fiesta claro entonces ¿por qué no son así también con el sonido? ¿por qué no dicen no respetan nuestros precios? jugamos yo te digo un precio para o me dices el salón no pues para el bingo hall para la West Broadway yo te digo no pues 2.500 2.000 me dicen no carnal pero está bien caro que esto y que el otro pero si te das cuenta esa persona tal vez no él o tal vez consiguió padrino ya sabes cómo son los mexicanos ya están con sus 50 cajas de corona 50 cajas de modem o sus botellas ya tienen su bartending y sus botellas y entonces son caros ¿ves? quieres bueno son caros quieres bueno te quieres tomar bueno entonces quieres escuchar un sonido bueno pues hay que respetar también es más si quieres fiesta buena and you're gonna spend money make sure you don't spend money basically es verdad contrata nadario es lo que tienen que hacer contrata nadario tú sabes aquí dice las empanadas del banana king oh con eso pagas con eso pagas vamos a leer vamos a leer vamos a ver lo que están diciendo van este aquí mi gente de Facebook aprovechen publican lo que tienen que publicar y ahorita lo vamos a leer rapidito si quieren ahí ya le agarro hambre el amigo Coque le mandamos un saludo el rey de los seguros es uno de nuestros patrocinadores saludos en esta playera está el logo de atrás el amigo este Coque el amigo Jorge el rey de los seguros saludos pues si de esa forma como te digo este pues si a veces molesta a veces molesta cuando te llamen y te preguntan no manches cuál es lo menos pero me entiendes entonces pero ya tienes como un contrato listo no no claro pero antes de hacer un contrato tienes que darle un precio a tu cliente si tu cliente dice que sí pues órale hacemos el contrato un depósito de por medio firmamos un papel a qué horas iniciamos a qué horas terminamos y órale tú tienes dos papeles claro una hojita para ti una hojita para mí pues son comprobantes claro me entiendes si yo no me presento por X razón yo fallo tienes un papel de por medio te puedo me puedes demandar o puedes hacer algo me entiendes pero claro si no hay un contrato de por medio no podemos hacer nada ni yo me voy a presentar porque no hemos firmado nada y tampoco por qué porque no hay dinero de por medio claro todos modos antes de empezar ya tienes que estar pagado sí antes de instalar el equipo ya este ya tenemos que tener este bueno el pago en adelantado sí claro pero has you ever been like humble like humilde a darles otra hora like oh sabes que pues mira este no es que otra hora es extra extra money ajá entonces si vienen y te dicen no pues ya sabes que el paisa siempre se pica ajá y mientras el salón les dé permiso hay muchos salones que no te dan permiso tienes que pagar una hora extra sí entonces imagínate entonces están sacando billete para pagar el salón hasta having a bar having a bar claro claro cuánto cobras una hora pues pues si yo te digo una hora sí una hora una hora extra una hora extra oh no sería mucho yo creo o cuánto una hora extra una hora extra unos 300 250 ya José súbele más sí porque eso está fuera del contrato ves entonces ya cuando es algo me entiendes ya como unos 300 básica bajita la tendencia es unos 300 350 crazy cuando uno se pica cuando uno se pica they're willing to pay whatever sí cuando ya están dices sabes que aquí aquí ya ya el otro día estás llorando imagínate imagínate son it's 1am right and let's let's say um the guy that does the party he asks the guy oh mira deja dar el salón una hora más and if he gets that one hour he's gonna go to him he's gonna be like yo so they pay so basically they pay double they pay double I don't know but igual they pay the venue yeah they pay the venue they're gonna pay him also but first they get permission from them and then once they get the permission he's gonna go to daddy oh look I got more hour but a salon will never give you one hour no but you're going to pay yeah that's it basically if you're going to pay one hour in the salon obviously they're going to pay the hour to Sonino and there's a lot of people who will tell us come to my house no what's going to daddy's boy he said regalame one hour what's going to what's going to no no tranquilo how's going to regalame one hour pero yeah pero you're saying no yes yes no he's going to people that me say no mira compramos one hour extra sin decirme no ya decirme no pues quédate otra hora no pues aquí hay chelas aquí hay esto aquí hay lo otro pero es que yo no vivo de eso no vivo de chelas yo la mera verdad al último ya porque durante mi trabajo durante mis 5 horas profesional tengo que ser profesional tengo que hablar mi vocabulario tiene que estar bien mi voz tiene que estar bien ya cuando te empiezas a tomar un poco ya el hable cambia pero se te pueden salir malas palabras tanto como malas palabras y ya no es profesional entonces ya estás en vista de público estás en vista de todos ojos te están mirando pues ese sonidero es un borracho ese sonidero toma en las fiestas no lo vamos a contratar da mala imagen damos mala imagen bueno mi personal no ya si al último si órale está bien que vengan unas 2 3 chelas tu personal sabe entonces igual con los padrinos luego los padrinos me dicen que onda mi nariz nos echamos una si nos echamos una pero hasta el final faltando por lo menos una hora o media hora que vamos a terminar está bien nos echamos una cubita nos echamos una chela pero durante el tiempo el proceso de mis 5 horas de contrato no 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 me gusta bueno soy así no no te gusta ser profesional me gusta ser profesional es que ahí tiene que ser es un oficio es como saliendo sacando el compromiso así para que no hablen tampoco pues diciendo oh mira el sonidero estaba estaba tomando el sonidero esto lo otro y tú sabes que ahí van a pedir el refund ajá ahí está imagínate y si llegas a hacer un fallo pues el a quien van a estar mirando están mirando a ti verdad me están mirando a mí y eso se ve mal entonces yo en mí lo personal no no prefiero aguantarme al último está bien nos echamos una dos tres y hasta ahí pero tíos ahorita no estás trabajando salud bueno me tienen me tienen con pura margarita me tienen con pura margarita saludos ahorita lo vamos a cambiar hay un paciente a ver a ver Darío ese es para ti el sonido es un trabajo de part time o es full time para ti o también you have a full time job no si tengo tengo un full time job para la gente que no sabe yo si trabajo no solamente vivo del sonido entonces órale mira ay 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 se puso se puso chido la cosa miren a ver si nos patrocina Pacífico Dios quiera que lo escuchen salud gracias saludcito y la tuya ahí ya me dejaron aquí ok está vacío está seca seca este pero si la pregunta ajá que era la oh actually Jay Barton tiene una pregunta no no dime la que primero me dijiste y te la contesto y ahora te contesto la otra eso que ya lo me se te fue el avión se me fue el avión del Pacífico y eso que no ha tomado no tomé dos margaritas tomé todo ok ok no pues ya se me olvidó la pinche pregunta está aquí se va a acordar a ver puro coco quemado aquí ya se me fue pero mientras yo tengo una yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta que nos suena también todos tienen una dime este cuando tú estás tocando en tu tocada ¿qué te acerca más las mujeres o los compas? oye estos caninos me quieren poner en problemas ya vamos a lo picoso pues no no de todo un poco de todo un poco si de todo un poco yo digo a las tocadas no privadas a las a las sonideras a las sonideras de todo eh de todo tanto como este como chavos que les gusta mandar saludos también hay chavas o hay señores o señoras que les gusta escuchar su saludo de todo que es un saludo así que tú dices pues no lo quiero mandar o bueno cuando son las mentadas de de modder se puede decir la manche sí también eso quieren que mandes influye mucho cuando hay ganguillas hay este gangas en los eventos y pues ya le están aumentando la malla a sus oponentes y como que pues te incomoda ¿ves? mandar ese tipo de saludos ¿lo has hecho? ay 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 yo creo que sí pero pero mi truco es que nos escuche sí lo mando pero tengo un truquito ahí que a ver que no que no me escuche la banda por ahí ¿te ha fallado eso? tengo gracias a Dios no gracias a Dios pero sí me han puesto incómodo con unos saludos ahí cuando bueno ciertas gangas llegan quieren escuchar su saludo o quieren mandar este un tipo de mensaje a la otra ganga ajá y pues tipo mentadas ¿ves? ajá que esto y que el otro y pues trato de de tengo un truco ahí que para que no se escuche y no salga muy a muy a flote ¿ves? que no se escuche pero lo dices pero lo dices sí sí cuando cuando veo que la bueno la situación está pesada pues nos ponen en aprietos ahorita gracias a Dios nos ha cambiado un poco porque ya varios este promotores varios salones ya te ponen seguridad te ponen seguridad y este ellos mismos mismos se dan cuenta cuenta que pues esas personas van a mandar saludos que pues no van ¿ves? y no dejan acercarse y no dejan acercarse ajá simplemente que pues animas el tema animas la rola y tratas de mandarle saludos a los que tú ves que tú conoces los que están en el nightclub los que están en el salón y pues bueno pero sí sí me han puesto medio incómodo hay varias veces que sí 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 hay eventos pesaditos que en verdad yo creo que no solamente yo varios varios de mis compañeros se han puesto incómodos con esos tipos de mensajes ¿por qué? porque también pues bueno nosotros caemos en el juego del insulto ¿ves? entonces si insultamos a alguien por medio de la otra persona que nos usa básicamente nosotros nos están usando para mandar ese saludo puede que puede que el oponente el rival oponente venga a nosotros y nos arme una bronca sí aunque me entiendes aunque claro mandamos todo el saludo y hay veces que la otra ganguita dice no pues lo dijo tal ganga y que vas y te vas pa'l carajo y que vas y chingas ya sabes que sí son bien directos son bien directos entonces de parte del sad boy sí de parte del bichador de lagrimitas sí entonces sí sí ha habido momentos que en verdad te ponen en aprietos y te ha tocado este bueno yo creo que sí cuando te hacen tocadas en plena tocada hay este madriza madriza pelea pelea sí 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 me ha tocado ¿y se acaba el evento o sigue? no varias veces se ha terminado varias veces entonces eso se miraba mucho en los noventa del noventa y ocho noventa y nueve dos mil todo eso yo paré bueno en ese entonces yo un tiempo cuando estuve de sonidero chamaco se puede decir este dejé el sonido ¿chamaco en tus veintes? sí entonces diecisiete dieciocho diecinueve y veinte ya de esa edad estabas sí ya andaba yo ahí en la música ya andaba en la música no manches yo me imagino tu desmadre que hacía entonces era como sonidero ibas de loca ni tanto ni tanto no no trataba yo de ser lo mejor de mí porque me gustaba mucho ok me gustaba mucho es una de las pasiones que me gusta ¿ves? me gusta mucho pero te digo que eso se miraba en esos años muchas peleas muchas broncas paraban los eventos y bueno ya ves la gente ya se va imagínate nomás bailó tres horas y pararon el evento pero el billete te lo daba hay veces que no fíjate años atrás chamaqueaban te daban nomás la mitad o te daban poquito no se cobraba mucho entonces ahorita ya los precios han subido todo depende con quién trabajes ¿tú crees que los precios subieron después de la pandemia? sí hasta los sonideros también subieron todo yo creo también antes de la pandemia los precios eran más regulares más regular yo creo que todo depende como te digo depende del sonido depende del sonido y depende de los años hay sonidos que si si cobran baratito tal vez y hay otros que es pues bueno los que ya sabemos que tenemos experiencia y tenemos muchos años pues cobramos lo que es por decir tú que ya tienes 19 años marcas by the end of this year ¿verdad? aniversario por decir hay chavos que quieren ser sonideros ¿verdad? what would you tell them that they never told you that you learned you get me ¿qué consejo podías dar? hold on hold on tú aprendiste tú solito ¿verdad? o sea you would see and from what I know now when you start a song you like to visualize you use vision like oh let me see who's here first I'm gonna put a nice song a song for the younger generation a song for the older people what would you tell them like if let's say a kid comes up to you oh mira can you motivate me I wanna be a sonidero like how can you do that like what words motivarte yeah palabras para para los jóvenes let's say next generation next generation yeah like the next generation of sonidos it could be a nephew you know a cousin you never know a DJ mira si si este que le dirías que le diría yo un chamaquito que te dice sabes que Dario Dario te admiro quiero ser como tú que consejo me puedes dar bueno una persona que venga directamente hacia ti y si si he tenido gente he tenido a este personas chamacos que luego me han dicho oye Darius boys no manches tocas chido me gusta como tocas me gusta como animas o me gusta como mezclaste esos temas dice no me dicen me puedes enseñar simplemente me me dicen no pues mira me gusta me me estás dando me están dando ganas de hacer un sonido que consejos tú me puedes dar y pues y pues yo les he dicho pues es difícil es difícil porque tanto como como en equipo tanto como en familia tanto como entiendes se gasta lo que viene siendo el tiempo también es el tiempo entonces como yo le digo a los muchachos es un muchacho que me vino a preguntar este ya tiene como unos dos tres años me dice no pues que una dice mira aconsejame quiero quiero ser un DJ que que consejo me puedes dar le digo mira un chavo pues escucha analiza los demás sonidos los demás DJs trata trata de improvisar trata de ser mejor que todos ellos ya está mejor de mí le digo trata de ser perfecto en tu vocabulario porque hay tú sabes que hay muchos chamacos de aquí que han nacido aquí le gusta la música pero el español no lo tiene muy desarrollado y se le complica lo bueno que Adolfo no fue sonidero porque sonidero sonidero lo corren what's up guys this is Adolfo sonidero you ready now yo soy sonidero en inglés hay sonideros que hablan en inglés yo 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 what's up guys algo así pues saludos shoutouts to everyone everybody all the people yo Adolfo you can be the first sonidero en inglés mira sabes que mira detrás de Facebook yo voy a ser el primer sonidero que va a hablar en inglés y en español what's up everyone everybody grab your girl ya no se le dé 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 el sonido es en español ahí está ya te están reclamando ya ves dile no mira no podemos pensar así porque los voy a decir derecho oh no no habla habla ahí está los voy a hacer pensar si los niños aquí que nacieron en Estados Unidos están aprendiendo en inglés quizás maybe puede cambiar el sonidero en inglés pero no han pasado yo no creo yo estoy en desacuerdo contigo mira yo te apuesto 100 dólares que en el futuro ajá en 5 años no que va a haber sonideros en inglés y va a haber una nueva época una nueva época sabes que bueno si no cabe el mundo bueno si no se cabe el mundo porque ahorita están diciendo tiene razón porque así como tú pensabas los corridos no mira los corridos tumbados los corridos tumbados si no tienes razón puede ver que en el futuro va a haber este una diferente generación que va a cambiar el el movimiento del sonido mira yo tengo mi hija ahorita 12 años y puro puro inglés i can't get that girl to say one spanish word no estoy mal pues lo tengo que enseñar a ver pero para atrás a dario dario una pregunta ajá dime ahorita a ver eso déjenlo para la escuela simón este a ver saluditos ángel les llama sonido orgullosito fíjate voy a contar algo bien rápido le mando un saludo ángel él fue la primera persona que que me dio un micrófono en un evento que se hacía en parque de la 4 hace muchos años ángel les llama sonido orgullosito le mando un saludo y bueno él ya lo sabe lo respeto mucho una gran persona un gran amigo saludos ángel él me conoce de muchísimos años saludos ángel él es una persona que en verdad recuerdo esa vez que cuando él me dio el micrófono era una una final de fútbol pero llevaban un sonido hacían un pequeño una pequeña atardeada sonidera en el parque y tocaba sonido orgullosito ahí también tocó sonido nuevo méxico de gerardo prieto pero hace muchos años cuando él estaba acá sonido nuevo méxico lo menciono porque yo recuerdo todavía lo recuerdo a él y también en uno de esos finales de fútbol tocó sonido orgullosito y al ver sonido orgullosito al ver que yo bueno cuando él puso una cumbia me estaba yo moviendo estaba yo como enchufado ves en la música en la música y que me dice anima la rola dice anima el tema anima el tema dice ese fue parque de la 4 que cuando llegaban las finales del fútbol bueno se hacía una atardeadita sonidera la gente bailando y pues orgullosito me dice agárra el micrón y dice animala y no manches y pues yo con que sí con que no ves órale pues me la aviento y pum la animé la rola fíjate la animé y pues estaba yo morrillo tendría como unos 17 años por ahí 16 17 años si no me equivoco y pues él le recuerda todavía eso y de vez en cuando le sacamos esa plática imagínate ya tenía yo esa vibra de la música ya tenía yo la música ya conectada fíjate que esos recuerdos se quedan para siempre porque digamos como tú nomás te recuerdas cuando tú te avientas algo y esa esa vez fue una vez que tú dices me voy a aventar y recuerdas quedan quedan hasta como puta madre ya te lo recuerdas cada semana yo creo te lo recordando en verdad chavos que ese es un bonito recuerdo que yo tengo es uno de los bonitos recuerdos que yo tengo porque en verdad este pues si hombre se sentía chido ves que alguien te diga no pues échate un palomazo que onda me entiendes yo nomás la puera de adrenalina me tenía ahí moviendo las pies moviendo la cabeza y era una cumbia y él me guachándome me dice ven pa'ca dice tócatela dice anímatela dice no manches yo que voy a decir es como la confianza como la confianza como diciendo que te salga dice habla agarra el micrófono y llórale te gusta esto dice y si un saludo un saludo ángel ángel le está más sonido orgullosito desde atlisco le mandamos un saludo un saludo y él está aquí o en méxico bueno él va y viene parece coyote el canijo ese le traigo unos quesos oye ángel unos quesos por favor le traigo unas pitallitas unas tortillas de mano aquí pon a tu señora a cocinarlas unos tortillas de mano pon a tu chiquilla a cocinarla pero we're gonna wrap this up pero yo primero quiero saber Dario este que sonidor te ha inspirado o te inspiró a ser que que sonido me inspiró como era para yo o te motivó me motivó para yo ser un sonidero eso pues mira este yo creo que fueron varios pero 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 uno así que en verdad machín me gustó como animaba me gustó más su animación yo creo y pues sus temas Armando Cuaucle sonido máster sonido máster ¿dónde viene ese sonido? este Puebla 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 acá lo conocí y nos hicimos amigos incluso yo inicié con ese nombre años atrás ¿cómo? sonido máster sonido máster si tenía yo ese nombre años atrás bueno te puedo decir que era yo una copia porque el original está allá ¿ves? entonces yo trabajé unos tres años si no me equivoco con ese nombre tres años cuando di mis primeros pasos como sonido este ese fue uno de los nombres que que me una vez bueno ahí echando cotorreo con con el amigo Balán me dice ¿qué onda? dice aviéntate un set me decía cuando él estaba iniciando Balán aviéntate un set dice a tocar dice ya me cansé porque mandaba mucha gente mandaba saludos con él mucha mucha gente y obvio que cuando estás iniciando te cansas ¿ves? te cansas de hablar se te acaba la saliva se puede decir de esa forma y este y y me dice ¿qué onda? dice búscate un nombre búscate un nombre y para que me ayudes a a tocar ajá y le digo a él pues obres pero ¿qué nombre? le digo ¿qué nombre? y dice dice ¿qué te parece? y ahí empezamos a buscar un nombre y me empezó a decir nombres y pues bueno yo ya tenía en mente Master ¿ves? digo ¿qué onda? le digo ¿cómo ves Master? y dice suena chido dice púntelo dice pues nadie se llama así nadie se llama así porque él se llamaba este bueno la conga en ese entonces cuando pues yo lo yo lo empecé a a este a relacionarme con él y empezamos a ir a los eventos él me invitaba formé parte de su staff ¿te llevas chido todavía con él? ya hemos perdido comunicación ok entonces ¿pero todo bien? no bueno al menos que yo sepa bien ¿ves? ajá ajá pero ya hace años que pues ya no no charleamos como como sabíamos charlear ¿ves? años atrás cuando pues yo no tenía yo familia y pues andaba yo cotorreando con él ajá sí pero un un tiempo yo anduve con él este ayudándole como staff y pues también como me aventaba yo una hora él me daba de me daba chance tócate una hora dice oh está chido déjame descansar y órale y así comencé comencé con ese nombre tuve varios eventitos con ese nombre de master tocaba yo en bronze también llegué a tocar en bronze fíjate llegué a tocar en varios lugares por nueva york pero pero lo dejé dejé ese nombre dejé ese nombre en el como en el 2000 si no me equivoco año 2000 2001 por ahí lo dejé y este paré paré como dos tres años ajá y ahí cuando ya surgió este nombre de Darío Ramos unido Daris Boys sí pues ya vino otro nombre ya porque imagínate en eso entonces que ya quería yo regresar ya había muchos masters ya varios varias este personas ya habían agarrado ese nombre digo no digo no quiero ser otro del montón entonces mejor que entonces Daris Boys fue porque por tu nombre sí básicamente por mi nombre y Boys y en ese es que en ese entonces escuchaba yo también a un sonido de Puebla que se llamaba Betos Boys Betos Boys ajá entonces ahí vino un poquito la idea ves ok un día me tiré para allá por Puebla y me encontré este le mando un saludito a Miguel Publicidades Chupón también si nos si llega a escuchar la grabación le mando un saludo y una vez me tiré para Puebla en 2001 si no me equivoco por ahí tuve una emergencia este familiar y pasé por Puebla pasemos por Puebla y este resulta que voy mero a la tienda de este amigo de el sonido Betos Boys y ahí está no es coincidencia ya era algo que debía pasar sí y este estuvimos platicando y y nos hicimos amigos y pues ahí vino el nombre ahí vino el nombre y digo para qué vamos tan lejos algo original y es bien original Darío Ramos Darío si me dicen no pues qué onda Darío qué onda Darío qué onda Darío es como no a muchos les llaman Darío nomás a Darío Yankee pero no pero no es inglés no es en inglés entonces ves que en inglés pero igual el inglés tiene otra definición sí entonces en español pues claro Darío le agregamos que la Y y la S para cambiarle un poquito el nombre en español es Darío y en inglés es Darío tampoco no creo una última pregunta nada más y esa es para nosotros todos nosotros sí sí quiere que me metes tú luego Adolf y luego Omar saben bailar cumbia ¿verdad? los tres ¿saben bailar cumbia? ¿los tres? sí ¿ustedes? ¿saben bailar cumbia? yo sé no soy Darío sabe bailar cumbia sí sabe bailar cumbia ¿verdad? ahora quiero saber cómo fue su primera vez su primera vez bailando cumbia ¿cómo fue mi primera? ¡ay, ay, ay! ¿cuántos años tenías? ¡nombre! y cómo fue quiero saber cómo la sacaste yo creo que tendría tendría yo unos trece años que no se escucha tú no se escucha ¿estabas en juicio? ¿estabas pedo? ¿en una fiesta? ¿dónde? ¿no se escucha? chingados pues no sabemos por qué no se escucha nos escucha ¿no se escucha? está medio raro ¿verdad? oh, ¿ves eso? ¿tú ves el mic? sí creo que el mic sí, sí, sí ahí está a ver ¿puedo? saludos, saludos ¿se escucha? ¿se escucha? ¿can you hear us? ¿se puede escuchar? no, dicen que no está medio raro ¿eh? ¿can you guys hear us? está medio raro bueno, de este lado está medio raro ¿eh? ¿sí? ¿sí? they're saying they can't hear us saludos, saludos ¿se escucha o no se escucha? no es que esta tecnología ha avanzado mucho y ya con estos celulares pues bueno ya ni se sabe no, todos modos van a escuchar el audio en YouTube y todo eso por ahí avísale a la gente cómo pueden escuchar la grabación para toda la gente estamos ahí en el Escape Radio en YouTube vayan buscándole el Escape Radio en YouTube va mientras sería martes el martes sube la grabación sí, para martes va a estar van a subir pero para atrás a la pregunta ajá ¿cómo fue tu primera vez que bailando? que bailé cumbia? yo creo que fue con una de mis tías ajá sí, una de mis tías yo creo que esa fue la primera vez que bailé cumbia un primo mío me estaba enseñando también a bailar cumbia entonces no recuerdo si fue con mi tía o fue con mi prima y pues en verdad pues no no aprendí ¿me entiendes? yo solo claro que hubo tuvo que haber una persona que me ayudara y recuerdo ese entonces me estaba enseñando un poquito una de mis tías de Nueva York a dar mis primeros pasos a donde le mando un saludo a mi tía Leopo allá en Nueva York con toda la familia Ramos Antojitos Mexicanos le mandamos un saludo y sí ella fue la que me enseñó a dar mis primeros pasos ya que en verdad vine a aprender a dar las vueltas con otro primo con otro primo que estaba que estaba aquí en Paseig al amigo Vidal mi primo Vidal le mandamos un saludo a la familia Escamilla él fue una de las personas que me enseñó ya a dar un poquito más las vueltas y todo eso y ya con la prima pues órale a practicar más y todo eso de esa forma aprendí está chido y tú Adolfo ¿cómo? chingos yo aprendí shish yo aprendí cuando ¿cómo fue tu primera oh mi primera vez cuando fui a Chambelán no sabías nada no no sabía nada ahí aprendí Duragense ¿cuántos años tenías? tenía como unos 15 años ¿con quién bailaste? una prima oh y ¿te enseñaste? no pues ahí en el mismo baile en el baile estaba yo ¿sabes qué? ¿cumon los 15? sí and you were like you were like chingos y yo estaba dando la vuelta that's crazy ¿y tú piche, amor? yo solo me acuerdo que estaba yo viendo la gente bailar Cumbia it was a family party yeah y estaba yo con mi prima we were kids we were just watching them le dije a mi prima vamos a bailar a ver si aprendemos y ahí aprendí ¿cuánto tenías? a como tres años trece? trece oh trece oh shit ¿tú? shout out 14 bro y eso fue recuerdo bien bien estaba en el bingo eran como unos 14, 15 años bajo la mano estaba echando unas modelos oh sí ¿cuántos años tenías? ¿con quién fuiste? 14, 15 años 14, 15 años un par de amigos ya estaba un poco entrado y me repensa que una morrilla antes de eso yo veía siempre siempre que iba a las fiestas veía como como bailaban así al paso entonces yo estaba en mi puerta y decía el pasito el pasito perrón estaba haciendo eso voy saco a la muchacha y bailo el paso está chingón pero las vueltas yo no sabía como la avisas como la avisas alzaba la vuelta yo nomás alzaba la mano le daba vuelta como media canción me decía oh ya estoy bien ok pero así fue mi primera vez pues así nomás la saqué a una muchacha así a bailar tenía como 15, 14 años y boom pero no sabía dar la vuelta nomás pero aprendiste después sí ahí sí moviendo la cola pues sí Dario este no tuvo esta entrevista quiero que siga más y ojalá y tengamos para tenemos tenemos tiempo para uno más tengo una más dale 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 Dario aprovecha y platícanos de tus próximos proyectos si tienes un tour que te gustaría hacer en Estados Unidos en México una gira y o también nos puedes decir que es tu meta que te hace falta hacer aquí en tu sonido Daddy's Voice mira dice que no se escucha no sé por qué eso está medio raro ¿verdad? está bien está un poco raro dile que se limpian las orejas no mentira mentira vamos a finalizar y vamos a volver a entrar no sabemos qué es lo que pasa a ver a ver a ver porque queda grabado ay 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 ok bueno este ¿qué son mis metas? ¿qué son mis próximas metas? eso es lo que los tus metas tus proyectos y si tienes en has pensado haciendo una gira en todo México y todo Estados Unidos sería algo buenísimo una gira como ya he visto la conga yo ya fui a México a conocer el sonido Samurai rest in peace porque bueno ya nos ha conocido ya nos ha con nosotros pues mira este Adolfo si tengo tengo algunas metas este año queremos celebrar nuestro aniversario nuestro 19 aniversario esperemos que se cumpla esperemos que se cumpla tenemos equipo nuevo tenemos este iluminación nueva que todavía no hemos estrenado que hicimos una gran inversión durante la pandemia entonces este bueno tenemos la iluminación ahí parada si hemos tenido eventos no te voy a decir que estoy lleno ves si hemos tenido eventos bodas bautizos 15 años pero no hemos tenido la oportunidad que un padrino nos llegue al precio se puede decir de esa forma un padrino que nos llegue al precio y que diga no pues que onda Daris Boys ok te quiero con todo el equipo te quiero con todo el equipo y pues órale es tanto y que respeto en vez también el precio y que podemos meter nuestra nueva producción desde 2019 2020 ok y no la hemos estrenado está en paquete la iluminación está nuevecita estamos esperando el momento adecuado y me parece que yo creo que la vamos a estrenar para nuestro aniversario entonces esperemos Dios quiera esa es una de nuestras metas ahorita para este año y para el próximo año tal vez podamos hacer una gira una mini gira no te puedo decir si estamos primeramente Dios con Dios por delante todo se puede y echándole ganas queremos ir a México queremos ir a México y este a bueno a tocar a tocar entonces ya hay algunas personas personas que se están acercando a mí de hace mucho tiempo se han acercado a mí que me han preguntado pues que onda Daris Boys lánzate a tocar aquí para para México y pues me entiendes pero digo yo pues que onda digo ir por dos fechas como que no ves uno tiene que ir como para unas seis siete ocho fechas para que valga la pena y entonces lo que queremos lo que estamos mirando este año esperemos primeramente Dios que se cumpla que podamos dar ese paso y ir a una mini gira ya por por México sea México por diferentes estados de la república y cuando pase transferencias nada de cash nada de cash transferencias no está bien está bien me gusta me gusta ya no se puede entonces no ya no ya no se puede está peligroso por allá y este y pues sí esa es nuestra meta primeramente Dios con Dios por delante todo se puede y sacrificios que como yo les digo que el tiempo vale oro para cada uno de nosotros para mí claro entonces sacrificios en familia en tiempo también ves no no entonces y sí esa es nuestra meta para me entiendes para digo no pues ya ya venimos a tocar acá ya este hicimos una gira y pues ya por lo menos la gente ya te escuchó sí y pues ya de ahí si la gente quiere más contratos pues vamos a ver otras fechas otras fechas otro año no está bien no está bien que ahora ya estás pensando un poco más grande en la meta se ve ahí yo creo con 19 años yo creo ya la gente ya debe de ver que es Daris Boys todo eso tiene razón ya pues Simón ya se va si no a las gratis Simón para todo el público esa fue la entrevista de Daris Boys espero que le gusten va a estrenarse en martes para que vean todo en audio limpio lo que es yo no cap no cap no cap creo que este es el más largo episodio que tuvimos sí este es largo sí y eso que se quedaron muchas preguntas al aire muchas preguntas al aire se quedaron yo no te pregunté cosas picosas si es soltero para el segundo ok ok espera creo que Daris Boys tiene algo especial para nosotros Simón para todo el público toda la gente ya ando en Facebook aquí mira nos va a dar un segmento aquí vamos a tocar un ratito vamos a tocar unos cinco temas para bueno para el público que estuvo conectado esperemos que el otro celular se cargue porque bueno para conectarnos directo y sacar un buen audio pero mientras tanto vamos a mandar unos saludos a la gente al amigo Teca Santos uno de los promotores que en verdad hemos trabajado con él al amigo Sanfermix Adam Calzada también un gran amigo que en verdad podemos traer acá en el Escape Radio al amigo Ricky allá en Texas vamos a mandar para el amigo José para el amigo José el Tecas Jiménez Fabián Xocua sonido Concord mi amiguito saludos Rey de los Pitufos a ver vamos mandando poco a poquito Rey Tolentino saluditos Benito Villasana a ver que más que más que más que más rapidito 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 porque el tiempo es oro y se va volando a que más a ver a ver a ver a ver a ver DJ Lalo Mix saluditos DJ Lalo Mix otro promotor fíjate que también nos ha llevado a tocar por allá lejitos a ver a ver a ver el martes sale bueno el podcast de esa entrevista el martes ¿verdad? sí martes en YouTube sale en YouTube con el audio original la gente que no me pudo escuchar sale el martes sonido la cumbia saluditos ahí está para Claudia la familia Hernández saluditos saluditos ahí está el amigo Mario mi DJ eso saludos 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 la gente que se conectó el amigo el Dante mira el Dante saludos Dante otro promotor ¿cómo te puedo decir si eres publicista o promotor o no sé qué onda es la mera vena si la mera vena de Nueva York ahorita vamos a estar en su aniversario el 16 de septiembre vamos para Tulcingo Reyes Bar uno de los lugares que en verdad me gusta ir a tocar allá nos tratan como en familia le mandamos un saludo a la señora Ofelia la vibra es genuina allá sí allá sí se ponen chidos los bailes se los recomiendo allá va a estar celebrando el amigo Dante su aniversario nos vemos el 16 de septiembre Nueva York regresamos para mi gran amigo Discos El Mace uno de mis maestros en la música le mando un gran saludo Discos El Mace saluditos saludos 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 al amigo chido saludos amigo el de las playeras la parte bien chida que las hace bien chidas quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo aquí en Facebook por medio de Daris gracias por su apoyo que están aquí apoyando a Daris como nosotros ya hemos dicho va a venir el episodio va a venir para el martes pero más que nada les queremos agradecer a ustedes la gente que viene aquí que toma su tiempo para poder vernos para poder ver a Daris el talento el gran talento que tiene Daris muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo más que nada por estar viéndonos conocer un poco más de nosotros en serio que si no fuera por ustedes esto no se arma Daris no se hubiera armado si no en serio muchas gracias a ustedes no son no son fans son gente que realmente les gusta la vibra de nosotros les gusta la vibra de Daris gracias gracias a todos ustedes a toda la gente que Daris mencionó gracias a todos la gente de Skit Radio si no gracias genuinamente les agradezco porque si no fuera por ustedes esto no se hace son muchas gracias les mando un saludo de parte del equipo del escape radio y Daris Boy ahí está Daris Boy el mero mero la mera vena y me despido si Simón que nos despide el Daris despídanos Daris Daris despídanos aquí vamos a andar muchas gracias este José Adolfo y Omar muchas gracias por esta bonita invitación que nos hicieron por estar aquí uno de los primeros unidos verdad el primero gracias por esta invitación nos quedamos cortos en la plática en tantas preguntas bueno que ya tenían la lista por ahí la vi la lista parecía una biblia entonces va a haber un part 2 va a haber un part 2 chévere la gente parte 2 bueno vamos a hacer este si yo creo que si verdad que vean el episodio en martes y ellos que decidan no pues si claro que te dejan ahí los comentarios y pues bueno si va a haber un 2 pues si claro nosotros estamos dispuestos a venir saludos para Esteban Aca mi carnalito sonido concor le mandamos un gran saludo a la concert que diga chingados ahora concor esta chela me está haciendo mal este bueno saluditos al amigo Esteban Aca los hermanos Aca sonido concert un gran saludo para ellos mis grandes amigos Angie Martínez chicas sonideras que más le mandamos Richard Rojas que onda carnalito dice mándame un saludo broski aquí en recuperación hijo que yo cito te mande muchas fuerzas y que te recuperes pronto Richard Rojas sonido fantasma mira mi Richard un día de estos al amigo concert también los vamos a invitar para este podcast aquí con Skate Radio así que más o menos vayan chequeando cómo cómo trabajan ellos están en todas las plataformas de YouTube Instagram y bueno y Twitter así que muy pronto van a estar por acá les vamos a hacer la invitación para ellos también y el TikTok y el TikTok dice que el amigo y muy pronto se viene el OnlyFans el qué el OnlyFans muy pronto el OnlyFans se viene el OnlyFans dice también se viene OnlyFans así que así que vayan ahorrando vayan ahorrando se viene el OnlyFans 9.99 pues ya saben mi gente muchas gracias a la gente que se conectó en el podcast este algo diferente Spanglish Simón Spanglish right un poco de español y en inglés para el otro le metemos más francés africano portugués pero mira si quieren quédense ahí porque mira vamos a nos va nos tiene algo especial Daddy Boy nos va a deleitar con unas 5 5 rolitas 5 rolitas pero están enchufados el cómo se llama los monitores están enchufados los monitores para que les suban volumen y puedan escuchar la gente porque en el otro no va a poder salir el audio está muy muerta la batería pues ahorita mira ten pendientes vamos a parar el live y ahorita vamos a regresar así que mi gente muchas gracias la gente que se conectó la gente que apoyó se quedaron muchas preguntas al aire vamos a tener una segunda parte como dice el amigo Adolfo vamos a estar por acá otra vez y gracias gracias de todo corazón nosotros nos mantenemos ahí echándole ganas así que mi gente échale ganas que Diosito me los bendiga muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos el 16 de septiembre en el aniversario de el famosísimo Dante allá en Manhattan en la 116 Tulcingo Reyes Bar regresamos así que allá nos vemos mi gente cuídese mucho y dice ya está si le atoramos verdad mi ahí está ya está carnalito por ahí nos conectamos contigo mi Richard y con ser son los son los los próximos en venir vamos a hacer una invitación para ellos para que bueno esto este del escape radio siga creciendo tanto como los sonidos y darle la oportunidad a más sonideros a que vengan a contar un poquito de su historia a echar relajo con los amigos porque en verdad han venido aquí mucha gente local se puede decir este músicos muchos músicos han venido aquí locales a promover sus temas a contar sus historias y bueno y soy uno de los primeros sonidos en estar aquí es un privilegio para mí mi gente cuídese mucho feliz jueves ya casi viernes regreso regreso ahorita me voy a conectar vamos a tocar cinco temitas vamos a cortar esta transmisión y regreso ahorita en unos diez minutos y los quiero dejar con algo mira el escape de parte de la gente que los conoce el escape radio estamos con ustedes escápate con un muy buen ambiente you already know the vibes let's go woo woo sí sí sí